Hola, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿estás diciendo bye-bye? Oh, ¿qué estás haciendo? ¿O vas a ir afuera con tu bicicleta? Oh, ¿estás ir a salir? Vaya pues, con su bicicleta. Agarra. Agarra, eso sí. There you go. Oye. Eso. Vamos a ir afuera. Ok. Bye. I love you. Have fun out there. Bye-bye. I love you. Bye. Bye. Have fun. Bye. Bye-bye.